Hace tiempo que ya no te veo Pero hace más que ya no te creo A mí qué me importa que me diste Yo te di de más y me dejaste en cero ¿Qué te pasó? Tú no ibas a volver Te veía seguro cuando te fuiste Y yo sé que te jodé, que te jodé Que estoy tranquila No me dejes ni la despedida No, tú te fuiste Y yo ya me hice más pila, más fina Regalé la jorda, ya no me combina Estoy tranqui, tranquila Chéveré, 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 chéveré En la cajón, trama En la de 350, raising Desde aquí ya no te veo Ya ni te deseo Sabes, baby, que estoy puesta pa'l party Que entra la botella Todo el mundo preguntando quién es ella Más dura, más falta, más bella Llegaste, pero ella se fue ya No, no, no No quiero saber si me extrañas No, si te aburrió la de España Que te vayas de peruana Estoy tranqui, tranquila No me duele ni la despedida No, tú te fuiste Y yo ya me hice más pila, más fina Regalé la jorda, ya no me combina Estoy tranqui, tranquila Yeah Mira qué pasó, mira qué pasó Dijo que se iba, pero igual voló Mira qué pasó, mira qué pasó Que le sobra mucha y le saltó Mira qué pasó, mira qué pasó Le sangró la herida porque se cayó No, 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 no Yo no voy a volver si quieres Estar pa' tu lado Estoy tranqui, tranquila No, 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 no No me duele ni la despedida No, 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 tú te fuiste Y yo ya me hice más pila, más fina Regalé la jorda, ya no me combina Estoy tranqui, tranquila Estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida No me duele, güey, sí, yo ya Más que la, más fina Regalé la jorda, ya no me combina Estoy tranqui, tranquila Estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida No me duele, güey, sí, yo ya Más que la, más fina Regalé la jorda, ya no me combina Estoy tranqui, tranquila No me duele, güey, sí, yo ya